¿Qué pasa mis queridos amantes del corazón? Tenemos actualizaciones sobre el caso Rafael Amargo, quien afirma que tras sus 72 horas en prisión va a hacer una serie con su experiencia en la cárcel. Ángela Portero ha podido hablar con el abogado de Rafael Amargo, que lleva 72 horas en prisión provisional por un presunto delito de quebrantamiento reiterado el acuerdo que le comprometía a acudir a firmar los primeros días de cada mes hasta que se celebre el juicio. El letrado niega rotundamente que Amargo haya sufrido crisis de ansiedad y aunque destaca que obviamente no es una situación agradable, pretende sacar beneficio de ello y ha decidido hacer una serie en base a lo que le está sucediendo. Según contaba la periodista en el programa de Telecinco, así es la vida. El abogado le ha propuesto cambiar la prisión por un hospital debido a los problemas que tiene que todos conocemos, pero el bailador se habría negado. Dice que está encantado y que va a hacer una serie de Netflix con su experiencia en la cárcel. El abogado, Jaime Caballero, ya explicó en primera persona que el artista ya puede recibir visitas, pero que él no quiere para no preocupar en exceso a su padre. Amargo aclara las especulaciones sobre una supuesta crisis de ansiedad. Es totalmente falso. Dice que no tiene mono ni abstinencia y no toma nada para dormir. No solo eso, sino que al parecer habría congeniado bien con sus compañeros de módulo. Ya tiene amiguetes. De aquí a nada, imagino que estará bailando. Lo que sí le ha dejado algo descolocado es el motivo por el que en estos momentos está en prisión y al parecer estar a la espera de que se presente el recurso para ver si se puede revocar su prisión provisional. Estamos recabando información médica. Probablemente mañana en la mañana quede presentado. Y bueno, familia, dejen en los comentarios vuestras opiniones, que los estaré leyendo. No olviden suscribirse para estar al día con todas las noticias y dejad vuestro like. Un abrazo, familia. Gracias. 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 Gracias.